Estimados amigos, les presentamos los titulares de la ciudad de Ambato del día de hoy, 17 de octubre. Inga Paya se vive al máximo en Tizaleo, Tungurahua. Esta fiesta cultural en honor a Santa Lucía, la protectora de la vista, como la conocen los tizaleños, combina la conmemoración religiosa con la celebración tradicional y popular. Esta semana se está desarrollando el Papa Fest, organizado por la Asociación Autónoma de Cheps Profesionales del Ecuador, Asocheps, y la Corporación Cuisine, como parte de la primera edición del Congreso Internacional Cuisine Awards, por el Día Internacional del Chef. Colegio de Agricultura Itaslam quedaría dividido por dos calles. Ex-estudiantes, ex-profesores y ex-funcionarios del Colegio de Agricultura Luisa Martínez Itaslam, ubicado al sur de la ciudad, expresaron enérgicamente su molestia sobre la construcción del Parque del Agua en los predios de la institución, obra que contempla también la edificación de dos vías que dividiría a la unidad educativa. Títulos universitarios se ofertan en redes sociales. Basta con una dirección de correo electrónico o un número telefónico para contactarse con quienes en redes sociales ofertan títulos universitarios, refrendados, sellados y hasta firmado por las autoridades de los establecimientos educativos. Fuente de noticias, Diario La Hora. Para más información nacional e internacional, puedes entrar en nuestra página web, www.ambatoayerioy.com www.ambatoayerioy.com